Y lo tercero, para cuidar las rutinas, este gran secreto que lo tenemos marcado de que no nos vamos a acordar sin decirlo Es tener una agenda, escuchen lo que significa la agenda, la explico Una agenda, nosotros acá tenemos, esta es la agenda de ella, y esta es la mía ¿Qué hacemos? En cada agenda de esta, tenemos una agenda para cada año Hemos descubierto algo, viendo la película Titanic, yo descubrí esto, el cuento En esto me lo reveló a mi primero Dios, y yo le contagié después acá, a mi esposa Hay una parte de la película Titanic, los chicos de San Juan Bajo ya han escuchado explicar esto Hay una parte de la película Titanic que Jack, a la futura suegra de Jack, le dice ¿Qué se siente señor Dawson? ¿Qué se siente pertenecer a la tercera clase? Amigos de Titanic, no Lo invitan a cenar a él, ahí en el barco, junto a todos los chicos, millonarios, a él le presentan un smoking Y él está comiendo pan así, salvajemente Y la mujer lo mira, la mamá de Joe, lo mira así con cara de asma, como si es que le llena ¿Dónde lo sacaron? Y lo mire y le dice, ¿qué se siente pertenecer a la tercera clase? Señor Dawson Y Jack le mira a la señora y le dice, mire la verdad es que se siente maravilloso Miren, tengo papel para hacer un cigarrillo, para armar un cigarrillo, tengo aire en los pulmones para respirar Y ayer dice, yo estaba debajo del puente vendiendo dibujos por 10 centavos Y ahora estoy cenando con la gente más poderosa de esta manera, dice Simplemente me dedico a hacer que cada uno de mi día cuente O sea que cada uno de los días sería distinto al anterior Y todo el mundo queda así y dice, sí, que el día cuente Y esa parte a mí me impactó de la película Porque yo me puse a pensar, seriamente, en que yo no estoy viviendo así en mi vida Digo, este joven Jack, sin ser de la película cristiana, a mí ese día cambió mi estilo de vida Ver la película cristiana y ya la había visto, pero la volví a ver un día y me cae una ficha importante que yo eso transmito Tenemos que vivir lo que le llamaban la iglesia latina primitiva, el carpe diem Vivir el día a día como si fuera el último, vivir cada día como si fuera el último Me acuerdo un alumno que me dijo, sí, no, pero esa filosofía de vida de la arte cristiana no me gusta Y dice, porque murió congelado de esos dos días de muerte Y le digo, bueno, desgraciado, de eso se trata O sea, yo prefiero vivir un día de mi vida, como lo vivió Jack, con esa intensidad y sabiendo valorarlo como si fuera el último ¿Sí? Que vivían 70 años con los que se salvaron en el Titanic Pero que no se mueran por nada y que cada día es igual al otro, ¿entendés? Eso que se llama rutina La rutina es el peor enemigo de la pareja Está comprobado también con los psicólogos que el peor enemigo de la pareja no es Ni la infidelidad, ni el mandato físico, ni la educación de los hijos, ni la muerte de algún hijo, ni los problemas económicos El peor enemigo de la pareja es la rutina Es un enemigo silencioso que entra con un veneno mortal y no te levantas más de aire Va entrando de a poco, ¿me entiendes? Y consiente que esas parejas cuadraditas que siempre van cuando van al restaurante Van siempre al mismo restaurante, se sienten en el mismo lugar Son los que están sentados, siempre tienen su lugar en la casa Nosotros vamos de visita a casa de familia y dicen No, 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 ahí no te senté, ahí se sienta mi esposo Porque siempre se sienten en el mismo lugar El salario está en el mismo lugar y pone las cosas así Y anda a cambiar de lugar las cosas Son cuadraditos así Entonces, todos los días lo mismo es súper aburrido Si todos los días es de la misma manera Hasta que mi vida se suele igual Que yo le tengo que decir, que si le ha sido el franzante Le digo un franzante de bando y ella de la tubera algún día Y ha ganado distinto, porque también, siempre, igual, todo así Oh, mágico, eso es eficiente Eso va destruyendo tu vida de pareja No habíamos que, como decía Belén, vemos que se miran Tanto en el celular porque no tienen que hacer porque están aburridos, ¿sí? Entonces, un día me compré una agenda en el año 2012 Y empecé a anotar Hoy día, ¿qué hice del distinto de lo que hice a Belén? Para que mi vida no sea una frutina, empecé a anotar Hoy hice estas cosas, entonces, cada día tenía que tener un detalle de algo que no había hecho nunca De algo que no había hecho antes, que no se repetía los días Y que cada día lo vivía como si fuera el último Entonces, la gente iba a anotar Cuando había un día que yo me dijeron que estaba terminando Y no había hecho nada especial Me iba al jardín de mi casa, así Y me ponía a ver las flores Parecía súper drogado, ¿ah? Pero, anotaba en la agenda Hoy, aspiré plantas, cosas que nunca había hecho en mi vida Algo distinto, por lo menos valía bien este día Fue distinto del anterior Y eso empezó a ser una filosofía de vida Y empecé a anotar Día uno, día dos, y así, y así, y así Y empecé a anotar en la agenda A finales del año 2012 Para ser más exactos El 20 de noviembre de 2012 Éramos amigos hace mucho tiempo Y estábamos ya enamorados los dos Ella estaba en Santa, mi esposa Y yo estaba en Córdoba Y vos sabés que te voy a contar una intimidad Oh, me da vergüenza que te voy a contar Ya aprovecho, bueno, no está ella, así que aprovecho Vos sabés que Yo soy un tipo que trabaja todo en charlas de autoestima Tengo una charla, un taller De cómo declarar tener a la mujer que tuviera O sea, he dado métodos de charlas de autoestima De cómo conquistar, de conquistar Cómo liberar a suegra Cómo hacer cosas así, ¿me entendés? Y soy motivador Y vos podés creer que yo quería escribir un libro De cómo le declaré a la mujer de mi vida Y el día 20 de noviembre del año 2012 Acá trae el testigo de lo que voy a decir Agarré un ese morante Tentando como un adolescente Y sin saber qué hacer Sabía que ese día Dios quería que nos pongamos de 11 El día que era el día Y agarré y mandé un estúpido mensaje de texto De texto, ¿me entienden? Y le puse ¿Qué dice mi novia? Y lo mandé y cuando lo mandé Y dije ¡No! ¿Qué hice? Yo que había pensado un día Comprar un avión y que le escriba en el cielo Mi amor Pasarías el resto de la vida conmigo Cosas así, másticas Y contárselo después a la gente viajando Le mandé un mensaje Y digo ¡No, no, no! Que no le llegue, que no le llegue Digo Y ella me escribe del otro lado ¡Sí! Y empezó a contar ¿Cómo es? Me gustaría contarte otra cosa Y hoy te tengo que contar Así empezó con esta historia El gran motivador Que la charla del mundo Le mandó un mensaje de texto Que eres mi novia Ella me puso sí Y empezamos a contar el novio Y ese día anoté en la agenda Día 1 con ella ¿Sí? El día 1 Día 1 Y ese día 1 fue lleno de cosas Y de bendiciones Esa noche me acuerdo que Estuve una hora No, una hora y media Hablando con teléfono Con la bordo Ella en Santa De un coro Obviamente la tenía grande No, no te acuerdo Pero le dame una hora y media Tirado abajo de un árbol Y no sé Pasó el tiempo Le dame una hora y media Y estamos hablando Y sí, vuelve a nuestro primer día De novio Y estábamos muy felices Y anoté en la agenda Hoy hablé una hora y media con ella Pues primera vez en vivir Al otro día tome otro detalle con ella Y el día tercero también Y después me fui a ver a la salta Y fue increíble Y hicimos Ahí fue un montón de cosas Y fuimos al cine Y hicimos esto Y bueno, iba anotándolo Y cuando pasó la semana Dije yo, para ¿Hasta cuándo voy a anotar? Esto es una película Pensaba que un día Le voy a decir a mis nietos Chicos, hoy estamos cumpliendo 22.430 días con su abuela Digo, eso no existe Eso es, eh Enferno Decía, eso no va a poder ser Así que dije, listo Llegamos hasta el séptimo día Y lo dejemos Pero al día siguiente El día 8 El Señor me dijo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Anotá Seguí anotando los días Seguí teniendo respeto con ella Y anoté el día 8 Y así Nos casamos el día Nos casamos el día Perdóname mi emoción Es lo que me emociona Dicía que me hago con los cuentos de testimonio Nos casamos el día 669 669 días Contando detalles Que yo tuve con ella Y ella estuvo conmigo Ella tiene su agenda Porque ella empezó a hacer eso después Anotar cosas y detalles Y yo tengo la mía Y no hay un día que sea igual al anterior para nosotros Y después que nos casamos empezamos El día 20 de septiembre nos casamos Después de 669 días Y anotamos en la agenda día 1 Ahora de la nueva etapa Y hoy es el día 170 Para algunos de ustedes Sobre todo varones Les parecerá Una cosa cursi Barata Ridícula Y dirán ¿Quién hace eso? Yo lo hago Y así me ha resultado Porque estoy apasionado de ella Por ella Como el día 1 De que nos pusimos de noviembre Como aquel 20 de noviembre del 2018 Y me acuerdo que El día que nos casamos Después que tuvimos tantas hermosas cosas Y la bola fue extraordinaria Ha sido llorar y llorar Un vuelo Un vuelo Un vuelo Un vuelo Porque todos Lloramos Pero de felicidad Y de cosa Y sorpresa Nos casamos al medio día Nos casamos al medio día En Santa En un campo hermoso Y me acuerdo que Ayudamos Voy a ponerle guitarra ¿Puede ser amigo? Muy bien Me acuerdo que Al final de todo 5 de la tarde A las 6 terminaba todo y más o menos como a las 5 de la tarde le dije a mi esposa le pusieron un banquito estaba sentada, así como estaba sentada ahí y le dije te tengo una sorpresa más, mi amor y le canté una canción que le compuse para esa ocasión ¿saben cómo se llama la canción? porque yo creo que todas las parejas tienen un éxito una razón, perdón, no sé qué, de tomar el éxito una clave que nos hace ser felices Belén y yo tenemos una clave no somos una pareja perfecta ni ideal para nada, no lo creas, no solo pero tenemos un secreto contamos los días así que ese día hablé con una banda sonora que me acompañó musical, que me grabaron en una pista de Venezuela y le canté esta canción que se titula Contando los Días esta canción revela el secreto de nuestra al menos estamos enamorados y hoy te lo canto mi amor en el día de la mujer en el día 170 ya en nuevo aquello que te canté aquella vez cuando nos casamos hace 170 de ella dice así, escucho de pronto me encuentro cantando contento contándole a la gente que estoy celebrando un día perfecto de pronto me encuentro cantando contento contando los días desde aquel noviembre todo es diferente contando los días desde que tú sí me dio un relacimiento contando los días porque no preciso un acontecimiento contando los días contando los días desde que tu fuego acabó mi miedo contando los días porque tu amor es todo un privilegio contando los días contando los días empecemos hoy la nueva vuelta dejaré a gente lo que estabas tan bella Vestida de blanco, de blanco princesa Contando los días Contando los días, porque no preciso un acontecimiento Contando los días, desde que el fuego acabó mi mierda Contando los días, porque tu amor me hace vivir un sueño Contando los días, contando los días Contando los días, contando los días Bueno, solo un buen tiempo Eh... Para todos los enamorados Escuchen, parece... Algo... Que voy a decir, ah, esto es matísimo, barato Bueno, como quiere, damas A mí eso me ayuda Bueno, hazte una agenda Hoy, comprate, hoy, hoy La agenda de 2015 ya nota Hoy tuve este gesto Hoy le dije esto Hoy hicimos tal cosa Esta locura Algo, algo Que se haya traído juntos, sobre todo No dejen nunca entrar a la frutina Jóvenes, aprendan el secreto Hoy, cuando son jóvenes Aprendan, ¿sí? Vamos a terminar Perdón, mi amor No queda mucho para hablar Pero lo dejamos para la segunda Venida, ¿sí? El pecado de Jesucristo Y yo, la segunda venida Usted sabe que los... Hay gente que está preparando té Para la venida de Jesús La segunda venida Porque escuché un predicador que dice Jesús viene pronto Prepárate La síntesis del amor De todo lo que implique amor Está en mi libro Que va a salir a la venta Ustedes van a enterarse Si alguno entra en mi Facebook Van a entrar y van a ver Ustedes la presentación internacional De mi libro Hemos conocido el amor Nuestro libro Y ese libro Desarrolla las 150 características Que debe tener el verdadero amor Esto Es una extensión El libro es una extensión De lo que Hace un mirante El hijo del apóstol San Pablo Vamos a escuchar La palabra de Dios Primera de Corintios 13 Hemos hablado de lo que es la pasión Pero vamos a escuchar ahora Lo que es el amor El amor El amor Dice San Pablo En la carta de Corintios El amor es paciente Y moradoso No tiene envidia Ni orgullo Ni arrogancia No es grosero Ni egoísta No se irrita Ni es recoroso No se alegra jamás De la injusticia Sino que encuentra su alegría En la verdad El amor todo lo disculpa Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporte Palabra de Dios El momento que vas a tener que lidiar contra dos cosas Contra el sentimiento y contra la razón Tu sentimiento te va a decir Aparece otro hombre Otra mujer mejor Pero tu razón te va a decir No, eh, eh Y si que un pato Por el cielo Jóvenes Tenemos que entrenarnos Para una vida de compromiso No para una vida de sentimiento La vida depende muchas veces de eso Del compromiso Vos no vas a ir a trabajar Porque si eres la gana Muchas veces no vas a sentir gana Y no puedes llamar a tu jefe Y decir ¿Sabes que no me voy a ir a trabajar esta semana Porque no siento? Pero pego un patazo Del 10% Vos no podés Decir a tu profesor No traje el examen Que usted me pidió Porque no siento gana No sentí en el corazón ¿Ah, sí? Muy bien Entonces usted está reprobado Y quiero terminar ahora Ahora sí A mí cada vez que lo cuento Me emociona en este horario Vamos a terminar la teleloración Con esta historia Me llevo un fórum Una vez un mail Una cadena de mail Y yo hice la versión mía Quiero contarlo En la versión mía Tratando eso Lo más fiel posible Esta historia Que es una historia feal Un hombre Llevaba 20 años De casado De patrimonio Y Tenía Dos hijos Era Un matrimonio normal Pero después de 20 años Este hombre Conoció a otra mujer Claro Tenía 20 años menos Que su esposa 25 años menos 20 afugas menos Y claro Cuando empezó los años No había No tenía 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 Y fue Pasado Un día Este en un momento Empezó a discutir Mucho con su esposa Y empezó A ver Más A esta otra mujer Que había aparecido Hasta que empezó A tener Una doble vida Y empezó A tener Una vida De amante ¿verdad? Esas trampas De agua Y estuvieron Un año De amante Con esta otra Marjera Hasta que Viene La mujer De esta amante Cuso Ultimatum Y le dijo Mirá Quiero que hayas en tu familia o no Porque yo no quiero seguir siendo la segunda Yo quiero ser el dinero de tu vida Así que decidí, si no, bueno Yo me busco otro nombre Y este tipo, así en su pasión Por su amante Después de un tiempo Disentimiento Agarró ahí Fue muy cosas cosas bien Una mañana Se sentaron en la cama Y él le dijo Mirá, te quería decir Vos te diste cuenta que haces algo Que no compartimos mucho Nosotros, que no estamos mismos parejas Y le di cuenta, dice la mujer Yo quiero que sepas algo Que va a ser muy, pero muy, muy doloroso Hace un año que te estoy siendo infiel Y tengo una amante Obviamente hay A esta mujer se le dijo A la vez me empezó a hablar de amor solamente Este hombre solo atinó a tocarla un poquito Y pegándose carne y poco Esa tormenta le dijo la otra Peor noticia Y tengo que decirte, dice Que le sirvió y me viví con ella Así que quiero pedirte Mi emoción Quiero Realizarte que no me voy a vivir con ella Y a mí me quedaron Los ojos hinchados Y dolores Y los dedos en el alma Agarró lo miró Lo dejó de lograr Lo miró a nosotros A ese hombre le dijo Te puedo pedir un favor Ese es el último favor Entonces Que te pido Llevamos 25 años juntos 5 años de novio Y 20 casados Y en honor a esos 25 años Te quiero pedir el último favor Que me des un mes Haz de 20 Un mes de ese Sí Un mes 30 días ¿Para qué? Quiero pedirte que hagas algo ¿Qué querés? Quiero que durante un mes Cada día de mi vida Me hagas bajar las escaleras Desde la pieza Hasta la cocina Para que desayunemos juntos Y le dice No entiendo ¿Cómo podremos Resescasados Recuerda cuando volvamos De la noche de miel? ¿Sí? Como el príncipe Eso quiero que hagas Que te alce ¿Sí? Que me alcen las escaleras Que me lleves Al desayunador Y le dice Pero yo ya no te amo ¿Sí? ¿Qué haces? Porque no sientas nada Solo quiero que me haces Y me dejes ahí Y quiero decir No me acuerdo Si vos haces eso Dice Yo te doy una milpanada De honor Dice Dentro de un mes Yo te doy un divorcio Sin contención Te podés llevar el auto Te podés quedar con la casa Y en más Te podés quedar con los hijos Quedarte vos con los hijos ¿En serio? Dice el tipo Eso me está ofreciendo Sí A cambio de solamente Llevar de toda la manera Sí Solo El tipo fue Habló con su amante Le dijo Mi esposa acepta el divorcio Sin contención Pacíficamente Me deja el auto La casa Y los hijos ¿En serio? ¿En serio? Sí Solo me pide un favor Dice Que la baje todos los días De ser un adorno Y le dice La mujer ¿Y qué significa? Eso no sé Dice Que había preguntado Si vos querés acuerdo con eso Y la mujer le dice ¿Vos la amas a esta mujer A tu esposa? Ya no la amas Para mí Va a ser exactamente Como llevar Una bolsa de papas Hasta la cosa Entonces hace lo que dice Y dentro de un mes Ya vamos a estar libres Y juntos para siempre Bueno dice Acepto el pacto Día uno Lanzó Era eso Una bolsa de papas Lila miró La aceptó Al frente suyo Le enseñó No con él Sin mirarse Sin hablarse Los hijos ahí Conversando No tuvo nada De ese día El día dos Volvió a pasar Pero empezó A suceder Algo increíble Para ellos Con el correr De los días Este hombre Empezó a discutir Con su amante Se empezó A dar cuenta Que Todas las cosas Que él Odiaba De su esposa La estaba encontrando Su amante ¿Sí? Y que Esta pregunta También discutía Y que su amante También tenía Muchos defectos Y empezó Pasando A la cosa Más progresa Con el correr De los días Empezó A mirar A esa mujer Su esposa Que trabajaba De alejar En adelante Segundos Pero lo suficientemente Grande En esos segundos Para que La mirara A la cara Y se di cuenta Que detrás De esas arrugas Detrás De esa piel Que ya no era La piel La adolescente Se escondía A la mujer Más hermosa Que la había Conocido En su vida La que conocía A sus secretos Más íntimos Su compadre Y sus cómpices La madre De sus hijos Y poco a poco Con el correr De los días Empezó a sentir Algo de nuevo Que el fuego Estaba ahí No se vea ido Eso no estaba Encontrido Y el día 30 El tipo Estaba acá Enamorado De nuevo De su esposa Empezó a valorar La profundidad Del vínculo Que le ponía Se dio cuenta Lo de la mano Se dio cuenta Que lo otro Era una pieza Ortopédica Pero que la mujer De su vida Que era parte De su historia Estaba ahí En esa mujer Que llevaba todos los días El desayunador El día 30 Entró a la pieza Para decirle Que no se iba a divorciar Que se iba a quedar Toda su vida Que viene Y la encontró Muerta En el agua Con una nota Arlada Que le decía Mi amor Hace un mes atrás Los médicos Me dijeron Que tengo un cárcel Un cárcel Fulminante Y que me quedaba 30 días de vida Cuando quise darte La noticia Vos me diste La noticia tuya De que te quería Separar Así que te pedí Esta tregua Hace un mes Para que en los últimos 30 días de mi vida Yo me sienta Que soy una princesa En tus brazos Y para que en esos hijos Vean el mismo testimonio Que le he podado Durante 20 años Ahora Te dejo ir en paz Te pido que le digas A esa mujer Que cuida a nuestros hijos Y te doy gracias Porque me has hecho sentir Me reina En los últimos 30 días Te voy a amar Todo el día Y espero que haya Decirlo Por donde vos encontras Y este tipo Llorando alargamente Seguió en cuenta Que ya está Para recuperar A la mujer En su vida Hay un mensaje A nosotros En las casas De Dios Y la amor Hay mucho más De sentimientos El amor Es un malto Paciente El amor Es decir Que sí Aunque te veo Yo no sé Que has visto En tu familia Capaz que viene De padres En palabras Que es una historia Difícil Pero Jesús hoy Quiere invitarle A que alguien Sabe decir Que sí Va a ser Él es capaz De comprometerte Para toda la vida Esa persona Con la que te vas Viajar Va a cambiar Mucho su característica Física Emocional Y psicológica Pero Jamás va a cambiar Su esencia Y por eso Hacer un pacto Para siempre Con esa persona De que se van A seguir mirando Y abrazando Hoy Y cuando son jóvenes Llenos de vigor Y mañana Con ustedes Cosas Yánitos Solos En el film De Eugenia No se trata De sentir Se trata De recibir Que sí La fidelidad Es decir En la noche Es imposible Dijimos A los esposos Que están acá Que han invertido Estos minutos Yo quiero invitarle Que tomes La mano A tu esposo Que te ha desandado Si hay alguna pareja De novio Que tiene una relación Fible y soria Tómale la mano También Con tu pareja Que tengas Con el que ha venido El resto Que no tiene Su pareja Al lado Simbólicamente Se la tenés Al otro lado A tu pareja Darle una mano De modo espiritual Los que están Solteros Preparan su corazón Para dar Para hacer un día El compromiso Hay con esas personas De que salgan Quiero que hoy Delante de Dios No estamos en una iglesia Nadie te va a llegar A arroz O no estás vestida De novia O no estás vestido De novio De gana Pero un día Como hoy Puede cambiar Para siempre Tu familia Quizás Ha venido Este lugar De algún Gana De abandonar A tu pareja De cambiarte La mano Y por eso No puedo ver Hoy el Señor Te pide un atrevo Para que vuelvas A apuntar A tu familia Hoy también Puedes volver A empezar Y si no estás Establando Sanando A tu familia Donde quiera Que te he sentado En tu lugar Quiero que Vuelvas a decir Que siga Que siga A tu familia Que siga A tus hijos Que siga A tu novia A tu novio Que siga A tus ropas Y formas grandes Y le digas Que sí A Dios El lema De este Encuentro Ha sido Consagrado Si te damos Jóvenes Consagrate Y le damos Consagrarse Y separarse Y decirle A Dios A la estoy Y te digo Sí Y como la Es el mayor llamado El mayor sí Es el mandato Un día Irá sucio Para siempre Todo Y lo que está En casa Donde quiera Que estés Y en la situación De vida Que estés Y unidad Que le digas La letra De esta canción Juan Pero la sé ¿No? En la realidad Que estás En tu corazón De porque No las que cantas Llamas Y me pides Con amor Construir Un mundo Mejor Necesitas De mí Sí Quieres Que te siga Hasta el fin Que comprenda Que sin mí Muchos quedarán Sin ti Sí Aunque no vea Digo sí Aunque no sienta Digo sí Tú me elegiste Siempre sí Sí Aunque no sienta Digo sí Aunque me puedes Deír sí Tú me elegiste Siempre sí Renueva tu compromiso Renueva tu compromiso Renueva tu compromiso Oh Maldito sea De tu nombre Dios Hoy estás preparando Señor Jóvenes Para un compromiso Jóvenes Que se van a consagrar Gracias 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 a Dios Que te acuerdas Que te acuerdas Que te acuerdas Que te acuerdas De la palabra Buena De las manos Y la salud Y la enfermedad Cuando aparezca una persona Más linda Más joven Más dulce No cambia En nuestra mano Señor Ponete de pie Ahí donde estás Ponete de pie En la presencia De Dios Así me pago Maia En tu brazo Señor Señor Se le confieres Señor Se le confuro Señor El amor Es exclusivo Para una persona Muy muy sienta Tengo Tengo a tu pareja Sé lo que quiero Para el resto de mi vida A vos Gracias Dios Voy a hacer Un compromiso No aceptar Otro estilo de vida No aceptar Que me cobran Las películas No A vos Gracias Dios Entonces Vamos a hacerlo Si Aunque no fue Adigo Si Aunque no entienda Adigo Si Tú me elegiste Siempre Si Si Aunque no sea Adigo Si Si Aunque no sea Venido Si Me elegiste Siempre Si 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 No Si 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 porque vos tenés la posibilidad para nosotros de escribir llena de los pies gracias Señor hoy nos ofrecemos tomando tus ojos Señor para nosotros tomando los ojos Señor y haciendo las notas para la verdad gracias Rey por confiar en los ojos Señor por ser confiando en las vidas Señor por confiar con las familias por presentar con valor y vivir en amor gracias Rey gracias gracias Señor por seguir creyendo en nosotros gracias porque no hayan caído Señor sino las cargas de seguir conmigo gracias Señor hoy nos entregamos Señor es como un compromiso vamos a amar a tu familia vamos a abrazar tus valores tu compromiso vamos a luchar porque creemos que debe ser gracias Señor por mirarnos gracias por nosotros por jugar nuestros pensados y por seguir con ofiando en nosotros de nuevo entregamos nuestra vida Señor y le vamos a decirnos si si Señor queremos amar a vos vine a ti a ti en mi que me siguen me mismo me voy a sacrificio a ti Yo quiero que me volvieras Mi caminar Que siempre me va a importar Quiero invitarle que cantes esta canción contigo Yo quiero que gobiernes mi vida Quiero que gobiernes mi vida Me doy ese sacrificio a mí Me doy ese sacrificio a ti Yo quiero que podes Yo quiero que podes Mi caminar Mi caminar Que siempre viva en tu voluntad Que siempre viva en tu voluntad Vamos, de ser vivo Quiero que gobiernes mi vida Yo quiero que gobiernes mi vida Me doy ese sacrificio a ti Yo quiero que podes Yo quiero que podes Mi caminar Mi caminar Que siempre viva Que siempre viva en tu voluntad Vamos, de ser vivo en tu voluntad Vamos, de ser vivo en tu voluntad Yo quiero que gobiernes mi vida Yo quiero que gobiernes mi vida Y vamos, de ser vivo en tu voluntad Y vamos, de ser vivo en tu voluntad Yo quiero que gobiernes mi vida Yo quiero que gobiernes mi vida Que siempre viva en tu voluntad Que siempre viva en tu voluntad Que siempre viva en tu voluntad Oh, yo quiero Oh, yo quiero Yo quiero que gobiernes mi vida Que siempre viva en tu voluntad Que siempre viva en tu voluntad Que siempre viva en tu voluntad ¡Scríbete al aplauso a Dios! ¡Scríbete al aplauso a Dios! Oye, yo le voy a pedir que te vuelva a aplaudir a hablar por otro ¿Sabes? Porque Dios quiere sanar a una persona Que acaba de decir sí de nuevo a su familia, a su novia, a su bien Acaba de decir un sí Un sí a no volver a tener relación con su novia ni su novia Un sí a no volver a entrar a la pornografía, a no volver a la masturbación Un sí a no volver a tratar bien a su pareja, a su esposo, a su esposa ¿Sabes que Dios te está aplaudiendo y llorando en el cielo? ¿Por qué has vuelto a apostar? ¿Por qué le has dado una tregua a esa separación? ¿Y por qué hoy volvéis hasta ahora a tu vida? ¿Sí? Y Dios te está orgulloso y te está aplaudiendo Así que ahora vamos a aplaudiendo Así que ahora vamos a aplaudir todo lo que yo vuelvo a cantar Y en ese aplauso, sentílo a Dios a mí, a su esposa Sentílo a Dios, aplaudiéndote orgulloso porque lo has hecho bien Bueno, esposo, esposo, lo has hecho bien ¡Aplaudan a Dios! ¡Aplaudan a Dios! ¡Aleluya! 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 La sangre de Jesucristo nos bendiga este medio día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Así es Parliament para dedicarle la Palabra a este fin de semana Los queremos mucho Encarnación Paraguay San Juan Bautista Los amamos Hasta siempre Dios los bendiga Gracias.